Este video colocado en redes sociales por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, muestra cómo trabajadores del MOP levantan estructuras prefabricadas que son módulos que cumplirán las condiciones para contener y administrar las vacunas. El ministro de Salud, Francisco Alavi, confirmó que estas infraestructuras están siendo readecuadas para almacenar la dosis y se cree que podrían llegar en el primer trimestre del próximo año. Lo cual es cumplir con la universalidad de aplicación de la vacuna y eso obedece a que existen también criterios para poder aplicar esa vacuna, va a ser gratuita y va a ser voluntaria. El presidente de la república en su cuenta de Twitter citó lo publicado por el ministro de Obras Públicas y escribió, y estamos construyendo 156 de estos módulos diseminados por todo nuestro país, todos con accesibilidad universal y las condiciones necesarias para contener y administrar las vacunas contra el COVID-19 de manera gratuita y voluntaria para toda la población. El dinero alcanza cuando nadie roba. En este sentido, el doctor Francisco Alavi explicó que en El Salvador se vacunará 4.5 millones de personas tras un acuerdo logrado con la farmacéutica AstraZeneca. Más de 100 puntos en los cuales ya se está trabajando todas las cadenas de frío, todas las cadenas necesarias para poder hacer llegar hasta el último rincón de nuestro país esta estrategia que va a integrarse de manera muy adecuada. El pasado 26 de noviembre, en cadena nacional, el mandatario explicó que las vacunas que traerán al país hasta el momento han mostrado efectividad para combatir al COVID-19. Aunque esta vacuna, que es la primera que estamos anunciando a la AstraZeneca con la Universidad de Oxford, es una excelente vacuna y promete, promete ser una solución definitiva para el COVID-19. El MOP informó que estas estructuras se están construyendo en lugares como la Unidad de Salud de Chalatenango, Concepción Quezaltepeque, siempre en Chalatenango, en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y en el Hospital Nacional Rosales, por mencionar algunos. Todos están en la carrera por obtener la vacuna. Nos da alegría poder conocer que otros países ya tienen la vacuna dentro de sus territorios. Cada país tiene una estrategia diferente, cada país tiene un target, un objetivo. El Salvador ha sostenido pláticas con otras farmacéuticas que han logrado que las pruebas tengan una mayor efectividad y por ello la cartera de salud se ha equipado, ya que en caso de algunas vacunas, estas deben ser almacenadas en ambientes a menos de 70 grados Celsius, una temperatura similar a la de la Antártida. Para el médico Alfonso Rosales, un infectólogo salvadoreño residente en Washington. Con este tipo de vacunas se deben de tomar las medidas adecuadas para preservarlas y en eso considera debe de invertir el gobierno. La vacuna nos exige tener equipo para poderla mantener a menos 70 grados centígrados, eso no se tiene en las unidades de salud, eso se tiene solamente en algunos hospitales. Mientras que el médico Gerardo Funes asegura que si no se cumplen las condiciones adecuadas para almacenar las dosis, estas se echarían a perder. Una vacuna no puede mantenerse o no puede almacenarse en un lugar, pierde sus propiedades. Esta vacuna es nueva, la tecnología que se está ocupando sería primera vez en la humanidad. Los expertos se muestran de acuerdo que los grupos etarios, arriba de los 60 años, sean los primeros en vacunarse, pero recomiendan que se incluyan a otro grupo de riesgo. Las personas más vulnerables, con enfermedades crónicas, con inmunosupresión, ellos serían los que primero deberían priorizarse. Otro personal que es prioritario es la policía, la gente de seguridad, la gente de los aeropuertos, por ejemplo, y por supuesto las personas mayores de 60 años porque son de riesgo grave. En otro tuit el presidente Bukele dijo, luego del proceso de vacunación que tomará varios meses, estos 156 módulos serán utilizados como bibliotecas digitales en nuestras escuelas públicas. Walter Morán, TCS Noticias.